¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Fanny Games. Este es nuestro cuarto programa de la nueva temporada y de la nueva onda de Fanny Games, que la verdad es que estamos haciendo programas de lunes a viernes. Así que si te lo has perdido, te lo has perdido. No obstante, estamos en YouTube también, en Spotify y en Evox. Si te lo has perdido, tú te lo pierdes, quería decir. Si te lo has perdido, te lo has perdido. Gracias. Si te lo has perdido, tú te lo pierdes. Esa era la frase, ¿no? Esa me parece una frase además muy buena para... Si te lo has perdido, tú te lo pierdes. Netflix. ¿Sabes? O sea, creo que sería un buen claim. Si te lo has perdido, tú te lo pierdes. O bueno, sería más bien un claim de la tele de los 90 donde no podías rebobinar. Por supuesto, estamos los tres jinetes del Apokajajalipsis. Mr. Jum, Vapores y Amores. ¡Ey, yo! ¡Ah! ¡Cómo me gusta el Lofi, tío! ¡Guau! No es Lofi, esto es Hip Hop, Poli School and Jazz. Bueno, espero que traigas cosas buenas. Yo hoy, es verdad que no sé de qué va el Challenge, así que cuidado. ¡Uh, el Challenge es maravilloso! El Challenge es una maravilla totalmente. Y también está nuestro chico de la voz sensual, David Jenner. ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos. ¿Cómo estáis? Uf, no os habéis echado de menos. Se me han puesto los pezones como escarpias, niño. Es que, cuidado, ¿eh? Es que yo creo que... No aparentas la voz que tienes. No, no, tu voz... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué patrón, tío! Tengo que ponerla así un poquito mejor, ¿no? Sí, así mucho mejor. Vale, de acuerdo. Voy a hacer el programa así todo el rato. No, te lo pido. Bueno, y luego también tenemos a un nuevo colaborador, a Almanza. ¿Cómo queréis que te llamemos? ¿Almanza? ¿Almanza? ¿O te ponemos algún nombre? Como prefiráis, Iván, si queréis. Yo es que no tengo nombre ni de youtuber, ni de gamer. Me tengo que buscar uno. Eso puede ser otro... Iván Almanza. No sé yo si quieres ir por ahí, ¿eh? Yo creo que está bien. Iván Almanza parece un hombre de persona. Un hombre de persona. Un nivel de humor de este programa... Joder, me da miedo, sí. Pero bueno. Tú tranquilos y ya de por sí se van a gastar las risas con nosotros y cuando hables tú la gente se lo va a tomar en serio. Así que guay para tu autoestima. Bueno, primero de todo, hola, ya conocéis a todos. Gracias a todos los que estáis ahí week in, week out, todos los días en directo. Ya sabéis que lo hacemos de lunes a viernes a las 4. Mañana tenemos especial. Tenemos Limited Edition de GTA. ¿De acuerdo? Vamos a recorrer un poco la saga. Tenemos a XCast de IGN también como invitado. Y un invitado más que todavía no lo voy a desvelar. Hoy lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana. Vamos a debatirlo, a comentarlo, a sacarlo de contexto probablemente porque nos gusta mucho. Vamos a hablar de los lanzamientos. Os vamos a contar qué juegos están gratis en oferta y demás para que podáis encontrarlos. Y luego además tendremos un challenge muy guay con el Pictionary. Pero esto yo creo que vamos a... Esto puede ser terrible. Terrible hoy. Entonces, bueno, para esto, mientras se compra una cámara Iván Almanza, nos va a traer un poco las noticias de la semana. Y nosotros vamos a decir gilipolleces alrededor. ¿Te parece bien, Iván? Me parece perfecto. Este contraste entre seriedad y humor... Bueno, pues cuéntanos qué he dicho. ¿Qué he dicho? ¿Ves? Está entrando ahora. Está entrando. El sol de David se está viendo para acá y está andando súper duro ahora. Increíble. Bueno, Iván, cuéntanos. ¿Qué ha pasado esta semana? Que sea interesante y que podamos meternos... A ver, a pesar del coronavirus parece que el mundo del videojuego se sigue moviendo. Y la primera noticia que traigo es de unos premios, los premios Famitsu de Ngeki, japonéses, en los cuales se ha premiado a Pokémon y Death Stranding como los mejores juegos, digamos, del año para el público japonés. Pero los Famitsu son los Famitsu de la revista, ¿no? Sí, los Famitsu de Ngeki son los premios de la revista, ¿no? Sí, he estado buscando, porque no sé muy bien el de Ngeki, porque parece como con una barra, como si fueran de dos publicaciones, además, pero no lo he encontrado. ¿Puede ser el primo de Shingeki? Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. O sea, es como... Claro, eso es como las estaciones de, por ejemplo, Valladolid Campo Grande. ¿Sabes, rollo? Es como las estaciones del AVE, que a veces son... Puede ser, puede ser. De Famitsu de Ngeki, ¿no? Claro, Camp de Tarracona, claro, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces, Pokémon, Espada y Escuela. O sea, el humor está en la propia noticia, porque... A ver, cuéntame. Pokémon como mejor juego del año, no sé. O sea, a mí ya me parece bastante... Pero eso es un poco genérico, ¿no? En plan de, el mejor... ¿Cuál ha sido el mejor? Pokémon, o sea, sin duda. O sea, si te preguntas a Sequiam o a Follower, te van a decir Pokémon, sin duda, porque es el que más han dedicado horas, ¿no? O sea, quiero decir, el Pokéfan, si sale un Pokémon ese año, el mejor juego del año, ¿cuál es? Pokémon, me da igual que sea... Pero sí que sale un juego cada año. Claro, pero la pregunta es... Pokémon. Pokémon, Pokémon. La pregunta sería más bien Pokémon. O sea, con uno... Pokémon. Pokémon. Podría decirte... Podría decirte lo mismo de cierto juego que sale cada año. Oye, ¿por qué estamos jugando con tu... No, juego yo con tu... Juego yo con tu pan. No, no, David, juego yo con tu pan. Digo que el doblaje... Ah, es que el doblaje, menuda mierda. Mejor verlo en la versión original. No, yo no te quito tu pan. Tú déjame a mí con mi pan en paz. ¿Sabes? No me jodas. O sea, yo no voy a... Tu familia se dedica al doblaje. Yo no voy a meterme con ellos. Tío, yo tengo una empresa y... Joder, o sea... Tocan las fibras. Es que vais a hacer daño, tío. Es que así no. Vamos a acabar. Que han ido ahí, ahí a... Tú me lo pones fácil, tío. Me lo pones fácil, por favor. No, no, yo no digo nada. O sea, tu mujer se dedica a tu hermana, tu padre. O sea, realmente sois unos vociferantes de la hostia. Súper increíbles, pero no me jodas. Entonces, y luego, además, para mayor Inri, que no Enriquito. Inriquito. Deces Trending. Deces Trending, el otro juego mejor del año. Hombre, porque estaba vaticinando ciertas cosas que iban a pasar ahora en el futuro. Eso es verdad. Han sacado... Igual no puede ser. Es verdad. Han sacado muñecos que parecen el prota del Death Stranding. Que llevan paquetes. Igual. El exoesqueleto ese, sí lo he visto. Es brutal. Es una movida buena. Se han visto mujeres con niños metidos en cúpulas como el bebé. Es brutal. Es una puta cabra, tío. Yo lo siento. Pero bueno, esto es una lamida ojete en toda regla, Kojima. A mí... Bien. An Ash Leakin. Lo más interesante, quizás, también me parece que ver, fijarse precisamente en los juegos occidentales que se han colado por ahí en la lista. Que está como mejor juego de disparo Apex Legends. Que quizás así por el público japonés. Pero Apex sí que ha sido, bueno, creo, en mi opinión ha sido un buen título del año. No, no, no. Sí, sí. Pero que todos son juegos japoneses, muy que si personas, Death Stranding, Pokémon Espada de Escudo, Dragon Quest Walk y bueno, están por ahí Apex y Fortnite. Que mira. Hombre, a ver, yo veo aquí juegos. Tenemos la lista en pantalla ahora. Mátame. Mátame. Mejor juego de boot. Ah, pero es que ha ganado mejor juego de boot Death Stranding. Ah, ah, ah. Eso es otra cosa. Y mejor personaje que Sam Porter Bridges. Hombre, la verdad es que Sam Porter Bridges mola, eh. Sí, sí, sí. Me gusta además, un detalle que te das cuenta a los diez minutos, es que La Peña tiene el apellido de la empresa para la que trabaja. Es como, me pertenece, Sam Porter Bridges. Y Bridges es la empresa que hace los repartos, es increíble. Es como si, por ejemplo, David Jenner Seur sería, si fuese repartidor, ¿no? No, Seur no, por favor. Seur no. O David Jenner UPS. Por ejemplo, da igual. Y luego, Muerex. Bueno, en fin, luego está Disparos Apex Legends, eSports Fortnite, eSports Fortnite, ok. Juego en línea Final Fantasy XIV. Mejor juego de acción, Sekiro Shadows Die Twice. Porque de Twice no. Die un montón de veces más de Twice, eh. O sea, te digo. Pero eso tú crees malísimo. Cada cinco minutos, Twice. Ayer estaba haciendo la lista, en fin. Aventuras. ¿Quién es? ¿13 Sentinels quién es? ¿Qué es eso? Juego de aventura 13 Sentinels. ¿Qué es eso? Yo, sinceramente, ni idea. Vamos a buscarlo. A ver. Venga, vamos a buscarlo. 13 Sentinels. Ahí, a tope. Bien preparado. AX Rim PS4. No, es que, coño, me he preparado nada. Aquí esto se lo han inventado, este juego. No vale inventarse juegos. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué juego es este? ¿Qué movida es esta? ¿Esto es una japonesada? No. Es una japonesada, pero, vamos. Madre del amor hermoso. Es una límite. Los diálogos, no sé deciros si están guay o no, porque no los entiendo. Pues está todo escrito. Bueno, salen mujeres tetonas. A no. Pues de Atlus. O sea, que mira. Atlus, Cosica, Bonica siempre hace. Luego, mejor juego de rol Pokémon Espada y Escudo, teniendo Persona Royale, que yo creo que también es un juego de rol. Me parece que es, bueno, yo qué sé, mi opinión. Yo estoy dando su opinión, por eso son japoneses. Mejor guión 13 Sentience. Bueno, tampoco lo vamos a saber. Mejores gráficos de Aces Trending. Creador más valioso. Y digo, Kojima. Es que, a ver si me entiendes. Si lo declara el mejor juego de aventura siendo un juego que lo único que hacen es hablar, pues ya tiene que tener un guión bueno. Pero se refiere de aventura a ir de aventuras o de tener una aventura. Porque a lo mejor en ese mercado hay poquita competencia. No sé, yo he visto, la única mujer que he visto que no era de la escuela era una mujer con más tetas que cabeza. Entonces ya ahí tienes el tema. Sí, a ver, muy, muy, ¿cómo se llama este? El Crown, el Crown este de Play, que estaba en Play 3, que era de, me da igual. El Dragon's Crown. Dragon's Crown, este, sí. El Dragon's Crown, que la verdad que ese sí, hostias y tetas nada más. Vale, luego premio especial Dragon Quest Walk. Un juegazo. Y Ring Fit Adventure. Otro que estaba más de moda que nunca. Yo la verdad es que lo he ido a pedir y no había en Amazon. Ojo, que en Amazon están especulando solo con el ring. O sea, con el soporte del mando. Y lo he llegado a ver hasta por 300 euros. Solo el soporte, sin el juego, ¿eh? El aro ese. Yo se lo compré a mi madre, se lo regalé. Está aquí, si lo buscáis en esto, en... Venga, Tony. Penderlo por 300 pavos, tío. En Amazon está a 150 pavos en Amazon, ¿eh? A 150 pavos en Amazon. Amazon, por cierto, que ha reducido las opciones que tienes de pedir, por ejemplo, en Prime Now, que es un servicio que en dos horas lo tienes en casa antes de la pandemia. Ahora tardan más. Y solamente puedes pedir cosas de primera necesidad. Antes podías pedir libros, películas, juegos, con lo que sea. Ahora única y exclusivamente tienes eso. Pero bueno, no es de lo que vamos a hablar. Oye, mejor creador chino... Ah, no. Mejor creador premio chino, Hideo Kojima. Mejor streamer, Yunichi Kato. Otro que nosotros no... Que era... Yo soy más de Yunichi perro. Y luego mejor... Lo estaba pensando, tío. He dicho cállate, pero mira. Es que no puedo. Está ahí, está ahí. Bueno, bien, ¿no? ¿Qué más tenemos, Iván? Muy bien, me gusta, Iván, con tu estilo. No, no, tú dices que déjalos que hagan ahí eso el subnormal. Sí, sí, yo voy a leerlo. Que yo voy a leerlo. Yo voy a hacerlo bien. Descansa un par de minutos, Tony. Está bien. Sí, la verdad es que me voy a traer un find out a mí mismo. Pues tenemos también otra noticia llamativa, porque si estamos con las dudas de que la nueva generación si va a salir finalmente este año o no, se va a retrasar, va a afectar a la producción el coronavirus o no. Sí. Pues Nintendo va a lo suyo. Nintendo aumentará la producción de Switch ante la gran demanda que está teniendo ahora mismo la consola, donde está habiendo algunos problemas de stock. Lo hablábamos con el Ring Fit Adventure. En fin, parece que a la gente le ha dado, entra en Animal Crossing el Ring Fit y todo eso le ha dado por comprarse Switch a Mansalva y no dan abasto. Así que dice que van a ampliar la producción un 10% y que está Nintendo apretándole las tuercas a los constructores de materiales para cubrir esa demanda. A ver, es normal. Es una consola que si no tienes consola y vas a compartir casa con más gente, es normal que sea tu elección. Y digo eso porque no necesitas un televisor aparte. Lo normal es una casa, sino un matrimonio, un hijo, un hermano, un primo, lo que sea. La gente que esté en la misma casa... ¡No me deja la tele ya, hombre! Iba a decir, ¿qué sienes esa señora? Estaba pensando. Es David, es David. No sé si es un cumplimiento o no, pero bueno. A mí me llama la atención porque había como muchas quejas estos meses atrás de que no había cosas nuevas de Nintendo, de que hacían falta direct, de que solo Animal Crossing a la vista, pero aún así, ahí sigue Nintendo lo suyo. Es que Nintendo siempre es muy de esto, ¿no? Os hacemos los justos para que penséis que hay, pero en cuanto hay un plus de demanda, chao. Y te olvidas. Y entonces generan esa sensación de siempre Nintendo, siempre venden como si fuese cuarentena. Eso ya nos pasó con los Amiibos, acuérdate, Tony, búsqueda de Amiibos. No sé de qué me estás hablando, yo no tengo ni una puta idea. Y ha pasado, como ya dijimos, con el juego de Animal Crossing que se había agotado en formato físico en Japón y después la especulación que está habiendo con la edición en coleccionista de Animal Crossing, que está por unos estupendos 700 euros en Amazon. ¿Qué coleccionista es? ¿La consola? ¿La consola de Animal Crossing? ¿La edición especial? ¿Y yo tengo dos? Joder, voy a salir rico. ¿Qué me estás contento? Vete a cagar, hombre, por favor. ¿Por mil pavos que haces con el Ring Fit y la Switch? Oye, súper chollo, ¿eh? Luego saldrá la PlayStation. ¡600 euros! ¡Menuda estafa! ¡Me cago en la puta que estafa! Pero no, pero en verdad no. En verdad será más barato que hacerte con la Switch de Animal Crossing. Tócate los cojones. Qué fuerte esto, ¿eh? También pasó con la NES Mini, la NES Mini, siempre había ahí esa... Con la NES Mini y la Super NES Mini sí que hubo una especulación brutal, pero luego ya la Super NES Mini hubo una un poco de ñampazampa ahí, se lo comieron un poquito, porque los especuladores que tenían 20 en su casa las estaban sacando a 100 pavos. Ahí está. Pero ¿sabes con qué? Se hizo negocio con los mandos de la NES. No con la consola, pero que lo de los mandos fue algo brutalísimo, pero brutalísimo. Pero si los mandos se conectaban, además tenían el enchufe este con el mando de la Wii, que era rarísimo, no era ni USB ni... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que lo compres, básicamente, para que no utilices lo que ya tienes. Para que no uses un USB, por eso la Play 1, la PSX Mini, que vendió un montón cuando la posicionó a 30 euros, por eso tenía USB y se pirateó al día siguiente. De hecho, ahora en Amazon puedes encontrar una cosa que se llama Blue Stick o no sé qué mierda, que... Mini Blue, Mini Blue, perdón, Mini Blue, que, bueno, en Amazon y también en otros providers, que te da... True Blue, perdón, True Blue Mini se llama, ¿vale? De hecho, no quiero ser de la serie. Sí, eso es, justo. Pues el True Blue Mini este, a ver si no pone mi dirección en ningún sitio... Vale, ok, no lo pone. Pues este es el True Blue Mini, esto que estáis viendo en pantalla, esto lo puedes enchufar a la PS1 Mini y te viene ya directamente con 100 juegos, 200 juegos, tienes varias versiones y la verdad es que está bastante bien porque mira, por... ¿cuánto es? Por 30 pavos tienes 99 juegos y obviamente esto lo enchufas en tu ordenador y ya tienes todas las carpetas, las estructuras hechas, sabes que este pendrive funciona y lo puedes meter en tu Mini y hacerlo infinita prácticamente. En lo maxi. Eso es. Bueno, me chana, me parece bien. Eso, recordad siempre chicos que Nintendo te va a hacer creer que no tiene stock para que tengas deseo de tenerlo. Exacto. Tened paciencia. O sea, que no os rayéis. No tengáis 3 o 4 Super NES Mini ahí para vender. Luego, hay una noticia de la cual también hablaremos mañana más en profundidad, pero parece ser que GTA 6 estaría completo. Eso es, tenemos rumores de que la historia del GTA 6 ya habría completado su desarrollo y un otro rumor que la verdad es que este ya es más río y más fácil de predecir que era que el juego tendría un mapa enorme que qué juego no lo tiene, que GTA o que Red Dead Redemption no lo tiene. La historia de un actor porno que tenía un pene enorme y la verdad es que no sorprendió a nadie. No puede ser posible. Exactamente, Iván. La noticia que cogerla con pinza o el rumor porque... Con el voces, no sé si os da bien. Joder. A Iván lo vamos a poner nerviosísimo, Iván. No, no, no. A que te cortemos constantemente porque... Me viene bien este bautismo de fuego. Esto es... Bautismo de fuego, me gusta. Habéis visto 300, ¿no? Pues eso, al bosque. Digo que hay que cogerla con pinza porque hay un rumor que se contradice con otro que dio hace poco Jason Schrader de Kotaku. Bueno, ex de Kotaku que lo dejó hace poco. Que decía que el juego estaba como en una fase inicial de desarrollo. Entonces, entra un poco aquí en contradicción, pero bueno. Mi opinión sobre esto la resumo rápido. Esto es triples y sabremos si entran o no cuando se revele y cuando sale. Entonces, cuando se revele y cuando sale hay uno que dice no, no, esto acaba de empezar y el otro ya han terminado la historia. Entonces, mañana o la semana que viene dentro de seis meses dirán GTA V mañana a la venta. O sea, mañana a la venta. Entra a la venta. ¡Ah, tenía razón! ¿Lo visteis? Y era un invento, seguro. O sea, porque la historia puede estar terminada a mitad o recién empezada. ¿O no? O sea, ¿qué decir? Puede haber tres... Ya, eh, eh. Y pues yo mañana diré la historia está a mitad. Y que por otro lado la historia de suponer que es lo primero que se completará en el desarrollo del juego, ¿no? Y estás viendo la historia terminada y que el juego salga de aquí a cuatro años. ¡Joder! Estoy muy bien, la verdad. Estoy muy a gusto, la verdad. Un poco calor. Un poco calor. Pero bueno, GTA 6. Mañana lo comentaremos en el programa, en el Limited Edition. Es nuestro programa que vamos a hacer cada vez que nos apetezca. Y va a ser centrado en una franquicia y con alguna excusa como ha salido GTA 6. No me pongas nada por el chat. ¡Hijo de puta! Yo no he puesto nada. He dicho nada. Yo estoy saludando a Soka. O sea, que ya está. A Soka siempre presente. Always present. Otra cosa interesante es que del rumor es que supuestamente Dan Houser habría terminado la historia antes de irse de Rockstar. Ya sabéis que Dan Houser abandonó la compañía de la que lleva años y años, décadas. Y es el encargado de guionizar los GTA, The Redemption. Supuestamente su papel como guionista ya había terminado antes de abandonar la compañía. Lo cual nos daría un GTA continuista digamos en el tono y en temática con los anteriores pero de nuevo a cogerlo con pinza. ¡Ven aquí, Roman! ¡Ven aquí, Roman! ¡Ven aquí, Roman! ¡Ven aquí, Roman! Bien, bien, bien. ¡Ven aquí a ti mañana, motherfucker! ¡Ven aquí a ti! ¿Ven aquí a vosotros de GTA 6? Yo sí, la verdad. A mí me flipa el GTA, tío. Sobre todo la historia del 5 me pareció maravillosa. La historia del 5 es brutal y lo de los 3 personajes me parece maravilloso. A mí me encanta. Lo estaba preguntando a Z en el chat que si creéis que van a haber tres personajes o que va a haber uno como en San Andreas o algo así a mí el tema de tres personajes y del cambiando de personaje que cada uno tiene su rollo particular me parece una maravilla. Yo qué sé. Sí, sí. A nivel de storytelling yo creo que sé o sea, bueno, de hecho creo que lo dije ayer creo que aunque no es mi juego favorito de todos los tiempos sí que reconozco que GTA 5 probablemente sea el mejor juego de la historia en aspectos valorables a día de hoy. Es decir, gráficamente es un juego que para el tamaño que tiene probablemente sea está muy bien no llega a cotas de yo qué sé te voy a decir de Rome ¿cómo se llama? El Rise de Xbox One pero quiero decir que gráficamente no tiene nada que envidiarle a los mejores juegos de la generación sobre todo por el tamaño que tiene pero en storytelling fue revolucionario claro, mapa y ya no por tamaño porque San Andreas es más grande pero es que los detalles que tiene toda la historia todo el mapa los secretos que te puedes encontrar los peyotes los peyotes que te lo puedes encontrar te lo tomas te va a dar un campo esto lo regalarán de hecho no sé si es lo que se rumoreó mucho que en Red Dead Redemption 2 al principio cuando no se sabía nada del juego que si a lo mejor se podía alternar entre personajes de la banda de Dutch recogiendo como ese sistema del GTA V y que al final fue un poco por lo menos para mí un poco de excepción que se quedara ahí un poco esa alternancia entre tres personajes a mí la historia de Red Dead Redemption 2 me ha parecido la mejor historia que he jugado en un single player nunca puede ser sinceramente pero en Red Dead Redemption 2 juegas con uno es un juego sí, bueno con dos pero sí lo siento es lo que hay ya ha pasado mucho tiempo desde que ha salido no ha pasado tanto no ha pasado tanto no ha pasado tanto pues ha habido jugado hombre ya bueno ya está dejamos el tema chicos es una maravilla de juego y yo o sea he llegado a llorar con ese juego o sea me parece una es una puta maravilla de juego sinceramente bueno pues mira no no en serio nos hacemos la semana que viene una escena alguna escena del Red Dead Redemption la redoblamos si te parece bien y la subimos venga pues sí pasamos a la siguiente noticia sí por favor dejemos GTA no vamos a mencionar nada más de GTA porque si no mañana vamos a hablar del Ring Fit de la saga vale ¿qué más? lo que creemos es que Facebook lanzará una aplicación para competir contra Twitch y Youtube Facebook Gaming se va a llamar y eso va a entrar Facebook Gaming existe como tal ya existe pero no estaba como aplicación abierta a todo el público no ellos se ponían en contacto con quien les interesaba que streameara y les daban la opción de utilizar Facebook Gaming y ahora es open eso ha pasado ya a estar disponible para todo el público lo tenéis en Android en la Google Play Store y eso ha llegado a acuerdos con algunos streamers como suele ser habitual también este tipo de plataforma ¿qué pasa gente? soy lolito efectivamente lolito hay uno de ellos lo mismo también en Mixer con Ninja y todo eso le salió fantástica la jugada a Ninja le salió como el culo ¿por qué? ¿por qué? mirada de millones porque perdió un montón de seguidores se cabrearon con él o sea fue un que a él le daba igual porque él tiene un contrato fijo firmado y va a ganar una cantidad pero que perdió un montón de gente escúchame que tengo un amigo mío que es que es fontanero en Los Ángeles y le tuvieron que instalar tuberías nuevas para que entrasen los billetes directamente en su casa o sea que no no ahí no no hay tu tía eso ahí esto es todo a ver escucha te cambias de plataforma de equipo de lo que haga falta si estás en la situación de Ninja en la que te ofrecen mira por supuesto check en blanco yo solamente por la habitación esa que le han hecho para streamear ya casi me cambiaba de juego te lo digo casi pues quizá la mayor diferencia el mayor factor diferencial para eso para separarse de estos servicios que ya existen es que quiere enfocarse más al mercado del móvil de los juegos casual quiere digamos ahí marcar una seña de identidad que eso que la diferencia del resto de plataformas no sé si a vosotros interesa eso jugar en el móvil hacer streaming con el móvil bueno sí yo que sé estamos haciendo streaming ahora ¿no? o sea me refiero quiero decir dentro de de las plataformas mientras que no ofrezca ninguna ventaja y que no es difícil contrarrestar el poder que tiene Twitch por ejemplo y la estabilidad que tiene y hola que es que el dueño es Amazon no es que el dueño sea no lo sé con todo el respeto del mundo mercadona es decir que al final es puto Amazon que es un monstruo inmenso ¿no? te da bastante estabilidad lo que decía decía Kurko que Samsung dejó de pagar a Ninja por el cambio de plataforma porque perdió muchísimo y por eso lo sí, sí fue una opción brutal el que se pegó o sea el tío lo anunció por lo alto hizo un vídeo cojonudo para después pegar su opción porque ya te digo hasta como bien dice Kurko Samsung se dijo que no me interesa que pierdas tanto no le doyó mucho al bolsillo para cambiar de plataforma un usuario es complicado de hecho en la propia noticia tenemos que Facebook Gaming siendo como era todavía algo limitado a un número de usuarios que no estaba abierto para todo el público estaba por delante de Mixer como plataforma digamos en número de streaming y en número de visualizaciones entonces lo de Mixer es que ha sido también un caso el tema de Facebook es que no cobra en América Latina por ejemplo no les gasta datos me parece Facebook comparado con Twitch os cuento os cuento un poco la movida porque nosotros estábamos en Mixer teníamos un grupo los de FIFA estábamos en Mixer todos el año pasado pero nos ofrecieron un contrato que era muy rentable a nivel de bueno relación horas streameadas versus lo que al final nos llegaba y estaba bastante guay teníamos bastante público teníamos mil dos mil personas viendo FIFA en Mixer que era una plataforma nueva y la verdad es que estaba bastante y estaba yendo bastante guay ellos decidieron cambiar de estrategia ir a por peces gordos se cargaron a Grefg se cargaron a y te hablan de peces gordos que Grefg se cargaron a Mario se cargaron a todos los españoles que había en el este y fueron a por Ninja cogieron todo el dinero juntaron ahí un poco como una bola Genki de dólares y se la echaron a Ninja y el no puedo evitarlo y al final esa estrategia no me tires tanto dinero ellos pensaban que iban a tener un efecto bola de nieve arrastra y tal y se fue a la verga bueno la siguiente noticia me interesa tenemos que Fortnite estrenar en exclusiva el nuevo tema de Travis Scott con skin incluida como no ya hemos visto que siempre que se llega a algún acuerdo comercial de estos con Fortnite aprovechan para meter skin sobre eso lo vimos con el evento de Star Wars y todo eso de los vengadores de hecho hoy a la una hora central americana lo tenemos a la una de la mañana ahí lo tenéis es como cesto pero en inglés a la una de la mañana en esta hora central lo tenéis lo que me imagino que eso será aquí pues como no sé dentro de un rato a las ocho de la mañana me gusta tu cálculo horario al cambio de truco me llevo me llevo cuatro espérate espérate yo no lo conozco a mí lo único que me gusta son las zapatillas que saco con Nike el resto de Travis Scott pues no conozco tampoco gran cosa lo tuyo con las zapatillas es algo ya lo sé tío pues igual que aquí estamos dos que tenemos la misma enfermedad o sea que tampoco me juzgo a ver las zapatillas de Travis Scott a mí no me gustan nada la verdad que asqueroso que eres tío tío muy fuerte bueno dicho esto vamos a la siguiente noticia no sé si tenéis algo más que comentar de esto si os queréis comprar la skin Fortnite ya fue o sea aquí sí ya fue ya no ya tienes que tirar tienes que tirar de eventos aquí no jugamos nunca ninguno a Fortnite entonces no excepto cuando me invitan a torneos de futbolistas y cosas de esas todos son solidarios y tal de Fortnite y yo entro juego en plan entras te pegan la paliza de tu vida Fortnite me ve menos que hablando sobre lo bueno que es el Starlux te lo digo me pongo a hacer un caldo de pollo y me ve más gente que jugando al Fortnite te lo digo es una cosa fantástica nosotros estuvimos haciendo streaming durante un tiempo cuando salió Fortnite y lo llamamos como no jugar a Fortnite y nos dedicamos a escondernos en una casa 3 y esperar a ver hasta donde llegábamos y en una ocasión llegamos a estar en primer lugar sin hacer nada ese era nuestro único fin en Fortnite pues no sé como no triunfó eso la verdad no tiro para adelante hice un torneo de estos benéficos hace poco aquí en plan cuarentena y tal y lo único que hice fue matar a uno que yo creo que era igual de malo que yo o más porque no sabíamos construir ninguno de los dos y nos dedicamos a pegarnos tiros hasta que uno ganó al otro y fui yo por suerte vamos pero ya está no era más que eso pero creo que fue exactamente la misma yo no sé empecé a jugar maté a un par de personas que seguramente serían bots me mataron y me volví esto de pegarle un tiro a alguien y que en los dos segundos te ha construido una mansión de cuatro habitaciones dos terrazas y tres lavabos me parece acojonante no sé realmente no sé cómo lidiar contra ello bueno pero ahora lo podéis hacer con Travis Scott que guay tío pero molaría que solo pudiesen tener la skin en plan como limitada en plan solo mil personas y hostias ahí y venderlas en plan en fin seguro que especularían en todo eso bueno tenemos cositas de Xbox Series X antes de esto me gustaría comentar ayer vi un tuit de un medio que puso sobre Xbox Series X lo he dicho bien ahora era medio tuit entonces ¿no? sí vi un tuit que decía razones por las que Xbox Series X es la consola de la que puedes pasar ¿sabes? en plan de la que no necesitas o sea de la que puedes pasar y yo me quedé tan pizcueto en plan de joder este ataque tan gratuito luego vi el medio y dije ahora entiendo cuando veáis ataques gratuitos de medios a marcas así infundados y sin tal tienen que ver normalmente con la relación comercial que tienen ambas el medio con la marca algunos medios utilizan la técnica del me enfado y mira que pataleta tan gorda y mira la de mal que te puedo generar si no me metes dinero en mi medio y así lo hacen muchas veces porque la gente se lo tomó como muy a pecho ¿pero qué decís? ¿por qué? Xbox mola tal y yo que sí pero que es que no lo veis es que no no lo toméis a lo personal dicho esto ¿qué pasa con Xbox Series X? pues que hemos tenido unas cuantas noticias relativas a la consola a pesar de eso de que estamos todavía con la duda en principio parece que sí que para 2020 vamos a tener tanto nueva Playstation como nueva Xbox vamos ya tendrán que traer las Sam Porter Bridges a cada uno a la puerta va a haber Xbox y Play 5 lo saben hasta los chinos nunca mejor dicho de momento lo que tenemos es el logo oficial digamos el logo sí el logo logo ahí está lo tenemos en pantalla ahora eso es el logo de Wall Street si me preguntáis a mí me gusta la verdad o sea a mí me gusta este diseño simple sencillo limpio no sé series X pero es que claro series X ¿esto qué quiere decir? claro ahí está la duda si va a haber una series X o no yo veo claramente que van a haber que van a haber varias ¿no? series X series S series M no lo sé quiero decir dentro de esas gamas de series X ahí está depende del tamaño que tengas tendrás una serie o otra ¿no? series X claro por eso a lo mejor las series X bueno como nombre tiene nombre de porno porque series X esa suena porno en España pero series S series M series L no lo sé es que a lo mejor hay diferentes tipos de Xbox y las series X son las como esa ¿no? la rollo vertical que es súper tocha y habrá series X de 100 de 5 teras de 2 teras y de 1 teras luego series S de 1 teras de 500 gigas y de 150 rollo me imagino que será por eso es lo único que se me va claro sí igual la serie S también a lo mejor va a dar algo más capada que no tenga lector de discos como la como te he dicho la Xbox One que hay ahora mismo no sé imagino que ahí ya entramos en la la preferencia de cada uno ¿no? supongo a lo mejor te renta más gastarte menos dinero si lo coges todo digital efectivamente a mí me parece buena idea la verdad la de ofrecer como digamos mini peces montados ya ¿no? con unas características propias y que cada uno vaya eligiendo lo que más una de las razones yo creo por las que las mini han vendido era porque la gente no tenía que pensar se lo compraba venía con 30 40 juegos ahí las enchufaban y ya está porque es lo que vendieron al principio luego ya pues obviamente el exceso de oferta reduce la demanda o sea me refiero pues hace que la demanda se diluya un poco pero si tú vendes un PC con la potencia de un PC máximo ahí y simplemente porque los PCs tienen sus cosicas como por ejemplo que no se me oye al principio de los directos o al grabar se graba mal o se graba con la voz de Da Punk esto es porque tú eres limitado vamos a dejarlo ahí te ha llamado limitado hombre lo soy de hecho soy una edición única gracias a Dios joder aquí os traigo algo un guante yo retai a ver bloquear vale nada vamos a silenciar un rato a David que se la ha ganado bueno ahora que no escucháis a David tenemos un poquito de salseillo si apetece también relativo a Xbox Series X y es que Chris Grannell dice uno de los desarrolladores de guerrilla la noticia lo dice como un ex de Sony pero bueno de Playstation más o menos guerrilla es un estudio de Sony pues dice que perdón creo que he perdido no no estamos atentos a lo que hay tantísimo silencio que me ha asustado nos has dejado aquí con la expectativa y nos hemos callado todos vaya vaya pues digamos que le ha sueltado una pullita a Playstation 5 en esa comparativa con Xbox Series X diciendo que Xbox Series X va a ser a priori más potente algo que sigue habiendo las especificaciones y que sobre todo en el ray tracing en el aspecto de la iluminación en tiempo real y demás sobre todo que Playstation 5 puede tener ciertos problemas pero yo no entiendo en los ha pasado siempre cada vez que sacan una consola pero vamos a ver que hasta hasta el 9 de mayo si no me equivoco el 19 de mayo no se reúne no se reúne Playstation con los de AMD creo que era para acabar de matizar todo entonces ¿cómo te lanzas a decir estas cosas si todavía no sabes ni lo que va a llevar la Playstation 5 realmente? claro es lo mismo que lo del GTA está a mitad de desarrollo oficial un chico que trabajó una vez de repartidor del correo en Rockstar vale igual una pizza una vez y me dijeron que ya tenían la historia lo vi lo vi por la puerta hacía esta contra abierta y lo estuve viendo yo que estaba agarrándole esto es lo mismo este ex de Sony ex de guerrilla dice luego si es más potente dirá yo lo dije te acuerdas pero sobre todo ahora los medios como decía Denzel Washington se preocupan de que salga la información y no de verificar si es verdad o no es que salga que salga véndelo dame el click claro es que necesitamos un maldito bulo solo para el tema del mundo de los videojuegos claro vale pero bueno eso sería el salsillo bueno oye a mí me tengo ganas de que lleguen y de hecho Funny Games la verdad es que nace perfecto o sea nos vamos a ir ganando una comunidad aprovechad chicos ahora que aún nos podemos leer en el chat antes de que nos hagamos súper famosos como Travis Scott y nos hagan skins y zapatillas estamos muy bien posicionados para este cambio generacional algo que no es de consola pero que es de PC es Valorant y hay premio si eres muy listo eso es tenemos que Rayo te ofrece si eres muy pirata bueno sigue 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 tú no pares tranquilo tenemos que Rayo te ofrece 100.000 dólares a quienes encuentran exploits de Valorant la noticia o sea el titular es también un poquito llamativo no es tan fácil como bien habéis dicho es si eres muy listo porque no basta con encontrar un exploit o con ponerte en contacto con Riot y decirles mira que esto va mal hay que elaborar un informe que ya no adelantan que no está al alcance de cualquiera y que eso las recompensas pueden ir de 25.000 dólares a 100.000 dependiendo de la gravedad de lo que se descubra el caso es ese que está muy bien lleva ya haciéndolo desde 2014 estoy leyendo Riot esto de que la comunidad sea parte activa del desarrollo del juego y digamos del proceso de pulido del juego con esta recompensa pero eso no dejéis llevar por el titular de me voy a hacer rico ahora jugando al Valorant y encontrando un par de cositas que no funcionan hombre la gente piensa que se pueda piensa que ahora tienen mucho tiempo eso sí eso sí puede ser que la gente se profesionalice hasta unos niveles que no lo imaginamos no o que ya está profesionalizada y ahora tiene el tiempo para demostrarlo y hay mucha gente de ese tipo eso es verdad bueno pues habrá que ver qué pasa Almanza muchísimas gracias por las news estas ahora pues tú nos vas comentando los comentarios serios te los tomamos a ti en cuenta y luego nosotros también las hiprices vamos con los lanzamientos de la semana chicos tenemos os lo enseño os lo muestro tenemos Stranded Stranded Deep para Playstation 4 y creo que es Box One y PC obviamente un señor con un tronco no no me llama muchísimo la atención este juego o sea te lo juro me llama muchísimo la atención I swear I swear es un survival de estos así en plan te estrellas en una isla es rollo el náufrago te estrellas en una isla y entonces tienes que sobrevivir a base de craftear y conocer tu entorno básicamente qué guapo qué guapo me mola me mola matando cangrejos claro claro y espero que se pueda hacer a Wilson qué guapo qué guapo a ver la verdad es que es un es un título que no esperaba nadie en plan te va a salir este hay que prepararse pero bueno la verdad es un juego de aventuras y supervivencia que nos ponen el papel del superviviente de un accidente de avión y ahora se ve que se ve atrapado en algún lugar del océano pacífico Lost Lost con perdidos pero en plan uno los escenarios son generados proceduralmente cuidado y además cuenta con ciclo día y noche que nos servirá para marcarnos pautas a la hora de explorar y construir nuestro refugio así como adentrarnos en el mar a investigar otras islas bueno a mí lo de que sea procedural sé que Hello Games lo gastó lo jodió un poco eso pero es algo que es interesante sobre todo en este tipo de situaciones si lo tienen controlado y luego en esos idílicos parajes no estarán exentos de peligro si seguirán amenazando nuestra van cambiando van cambiando cada partida dices se generan en el momento cuando tú llegas a la isla se genera la isla en la que tú vas a sobrevivir es como Minecraft básicamente en ese aspecto claro a ver la generación aleatoria es como una generación aleatoria de mundos procedural quiere decir que es infinito que hacen así chiqui 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 lo tiran y no puede haber en teoría no puede haber dos mundos iguales veo según veo aquí en PC que es de lo que es el trailer que estamos viendo ahora mira hay una pelota de Wilson ahí como la de no con esta ilusión pues ya lo quiero yo con eso tengo suficiente lo que sí me da la sensación es que en PC se va a ver mejor que en Play 4 y Xbox One aunque este trailer es de Xbox este trailer es de Xbox One no sé por la sensación que me da es que la luz y tal va bastante mejor en PC o si este trailer es de Xbox One porque el otro chico que lo estaba jugando era en era en en Playstation 4 no sé pues estas cosas suele pasar que están mejor adaptados para algunas plataformas y otras luego Gato Roboto para Xbox One Gato Roboto a ver voy a poneros el trailer para que también lo podáis ver el que lo hizo ahorró en tinta ahorró en tinta bueno Gato Roboto es un juego de acción aventura, exploración y plataformas estilo Metroid un Metroidvania típico y está protagonizado por un Gato Robot no por el nombre yo no me lo hubiese imaginado y bueno nos invitaría a explorar un laberinto una morra espacial y combatir enemigos y descubrir unos objetos armas etc básicamente un estilo Game Boy mira os lo pongo para que lo veáis este es el este es el look es como Game Boy si el verde fuese negro y el fondo fuese blanco como veis ahí la pantallita cuadrada y es que es muy Game Boy o sea muy gráficos Game Boy 100% ahorro en tinta me ahorro me interesa me parece interesante creo que todos este tipo de indies pueden ser estar mucho mejor construidos lo que hace que sea complicado hacer juegos de plataformas hoy en día es muy complicado porque tienes es lo que digo yo siempre que me gustan los juegos en los que prima más la jugabilidad que los gráficos sinceramente porque tenemos un problema últimamente en los videojuegos que es que todo el mundo quiere unos gráficos de la hostia porque no no si creo que es una tendencia bastante bastante generalizada durante los últimos 4 o 5 incluso me traería a decir 10 años es normal que en Play 3 dijeses en el salto a Play 4 y en ese salto generacional que buscases un poco el realismo pero a partir de Play 4 Xbox One y esa generación de PCs ahora los gráficos realmente tampoco para mi por ejemplo no son todos los pixelars que tienen ahora pero le estamos dando la si por eso que es lo que te iba a decir que le estamos dando un poco la vuelta a la tortilla estamos empezando a darle más prioridad a la jugabilidad y se nota bueno pasa con Among Us pasa con Human Soul mira el Valorant ahora mismo o sea el Valorant ahora mismo está ha primado todo lo que es la jugabilidad contra los gráficos o sea gráficos son sí a ver no está mal pero es dibujo más que nada es un gráfico hiperrealista que dices ojo que maravilloso no mola un montón ¿se ha ido este chico? sí se ha ido se ha ido solo se ha caído supongo se ha caído pues nada a ver si se levanta pero es eso yo lo llevaba reivindicando mucho tiempo llevaba reivindicando mucho tiempo eso de que los juegos estaban machacando demasiado los gráficos y aquello iba en detrimento de la jugabilidad y los juegos no eran tan divertidos porque todo eran unos gráficos del averno a mí no me mola demasiado eso bueno tenemos también Azure Striker Gamble Striker Pack para Playstation 4 que es el Azure Striker Gamble y el Azure Striker Gamble 2 que son bueno unos Megaman en toda regla Megaman estilo el 10 porque a mí estos 16 bits es un poquito más que 16 bits yo diría que son casi 32 pero en 2D pero hecho con sprites lo bueno de de esta saga es que la verdad es que ha funcionado bastante bien obviamente en un público más cerrado y más mucho más pequeño pero la verdad es que está bastante guay tiene buena pinta estoy viendo ahora el gameplay si 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 tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta guapo no si que es un rollo Megaman la verdad igual y aparte con diferentes personajes los creadores tiran si la verdad es que nos inspiramos en Megaman X, X2, X3, X4 el 7 de NES y el 5 de muy guapo tiene muy buena pinta y los ataques me gusta mucho que han cogido ese rollo de los 16 bits pero le incluyen todos los efectos de luces todos los ataques y como que le da un subidón a ese tipo de juegos bastante bruto luego tenemos tenemos otro lanzamiento de esta semana que ya lo comentábamos previamente es el Predator Hunting Grounds que es bueno es un lo diré es un multiplayer asimétrico donde nos puede tocar encarnar la piel de un Predator ya sabéis el famoso villano de los 90 mejor amigo de Schwarzenegger donde es un típico como el Evolve no se ve mal no se ve mal no se mira ahí está puedes elegir el arma es versátil tienes diferentes tipos hay diferentes tipos de Predator por lo que vemos aquí el Scout el Berserker y luego el primero que no más no se hay unos más rápidos otros tal eliges arma y ya está y el resto pues se tienen que encargar de cargarse lo que no se es si es muchos contra uno o directamente es uno o sea solamente un Predator contra un montón o no es una especie de Left 4 Dead ¿no? si es como un Left 4 Dead pero de Predator tiene toda la pinta tiene toda la pinta pues como veis ahí en pantalla no tiene o sea gráficamente está guay tiene una pinta muy chula estaba viniendo a ver si era si bueno esto eso es vale hostia vanita dice pobre Stephen que cabezas que de verdad yo lo he pensado pero no lo he dicho porque digo no voy a decirlo pero está en el chat está en el chat ya lo dirá ya lo dirá alguien ya lo dirá alguien bueno pues este fin de semana lo tenemos disponible ha habido varias betas y la verdad es que bueno pues han estado ha estado Polo jugando ahí como es de Play lo habéis visto lo habéis visto en Youtube y en Twitch y luego está Trials of Mana que sale para Switch y Playstation 4 que bueno si no conocéis la saga Mana eliges a 3 de 6 de los personajes digamos seleccionables y te metes una serie de Trials de aventuras no es un juego muy largo pero la verdad es que complementa bastante la historia de los de los Mana de la saga de los Mana ¿cómo se dice? Legend of Mana coño no me salía la movida entonces aquí la verdad es que el título original nunca se publicó en Europa solo se quedó en Japón y ahora pues por lo menos lo tienes para para consolas en Europa y otros que salen esta semana Deliberate to the Moon para Xbox One X no X bueno X Xbox One que también está en el Game Pass for free el Naruto Shippuden Ninja Storm 4 Road to Boruto para Switch y Cloudpunk para PC a veces son más largos los nombres hombre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Road to Boruto casi nada se han quedado gustísimos pero es que los japoneses tienen una tendencia a ponerle nombres no pero es que van poniendo o sea van haciendo más juegos y a medida que van haciendo juegos le van a ir añadiendo más palabras no te va a caber no te va a caber en la portada el nombre del juego las cajas de los juegos van a ser Dina 3 a partir de 5 para que quepa los nombres de los juegos porque bueno increíble Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm tru 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 tengo que decir que el Cloudpunk está muy bien es muy atractivo yo lo estuve viendo la verdad es que tienes toda la razón porque he pedido la clave esta mañana si me lo dan pues va a estar divertido porque tiene ves a lo que decía antes es que tiene un look bastante chulo no lo hemos puesto en el es muy Blade Runner muy Blade Runner muy Cyberpunk todo mirad que chulo hombre obviamente es un indie pero de look está bastante bastante guapo veis están los árboles como pixelados si si han mezclado una serie de elementos que no concuerdan raytracing con logo píxeles con o sea es como los sprites es un poco Minecraft pero bien o sea mejor es una mezcla hay raytracing hay raytracing y las luces son súper realistas pero luego es un ellos son como cubiletes así como con low 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 de esto low low resolution ahí eh a mi me parece fantástico low fijo pílatelo ya Tony no no bueno ya bueno pues estos son los lanzamientos de la semana ahora vamos a ver porque tenemos los los for free de la semana cuidado eh cuidado a ver a ver by your beautiful face nuestra sección de las cosas gratis de la sección favorita de España tenemos grandes juegos como por ejemplo no os lo toméis a coña pero está Crackdown 2 for free lo podéis Crackdown 2 es el mejor de los 3 cual no era difícil pero es el Crackdown 2 está guay tiene buenas buenas promesas aquí lo tenéis que bueno que es Crackdown es el hijo entre Saints Row y GTA eh y se queda pues en Crackdown eh el 3 la verdad es que decepcionó bastante pese a que tenía un poquito de hype la verdad es que lo que suele pasar con los juegos que se desarrollan durante 50 años eh el 2 Human también que es otro que prometía yo recuerdo jugar al 2 Human ¿sabéis dónde? eh cuando vivía en Los Ángeles estaba en una cuando salió la Xbox 360 lo tenían de demo en 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 Virgin que era como la tienda de discos y tú lo tenías ahí de demo y dios joder que pintaza tal y luego la verdad que fue un poco eh chufler pero lo tenéis gratis eh es un es de 360 y lo tenéis gratis con con el con el Game Pass me imagino no sé exactamente con con qué eh con el Live Gold claro Xbox Live Gold bueno bueno oye pues está ahí yo que sé eh es gratis eh for the king en la en la Epic Games Store que no tengo ni idea de lo que es no no es muy curioso es muy curioso es como un juego de tablero está bastante bien es complejo de explicar pero es bastante entretenido si te gustan es un RTS no es tipo ah que guapo si 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 lo había visto había visto bueno había visto había visto la lo diré por turnos estas cosas o que si es que es es que es tablero pero es tablero es como un juego de tablero básicamente como se llama el juego este que 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 también es así de tablero de verdad que es como una mezcla entre el Catán pero no sabes o sea por las celdas por las celdas la misma misma geometría de las celdas no no y hasta las hasta el terreno la formación del terreno es como como un como un tablero del Catán lo que pasa es que el juego obviamente no tiene nada que ver pero si vas por turnos y vas teniendo que conseguir ciertas cosas es muy entretenido es muy entretenido yo he estado viéndolo jugar y la verdad es que es bastante entretenido luego tenéis Hitman Go gratis para móviles está bastante guay los Hitman Go estos igual que los iba a decir Pokémon Go no pero los Tomb Raider Go también están guay porque son tipo son como especie de juego de o sea juego de tablero por así decirlo y son puzles en verdad tienes que resolver los puzles y asesinar a tus esto como lo veis ahí como si estuvieses jugando con los Amiibo ahí entonces claro ves completado vale o sea realmente es una chorrada en cuanto al visualmente pero tiene su rollo los mapas están bastante chulos yo me lo compré en su día cuando costaba dinero fantástico y ahora lo tenéis gratis para para móviles que sé que muchos infravaloráis los juegos de móvil porque seguro que lo hacéis pero hay juegos muy buenos Hitman Go yo creo que es uno de ellos y si es gratis hola que tal que más nos queda gratuito tenemos también aún podéis descargaros por cierto el Uncharted para Playstation 4 con los Days of Play estos y también el Journey que ya lo dijimos ayer echáoslo echáoslo ahí en la mochila y podéis echarle unas partidas for free vale entonces bueno ahora ya nos toca vale yo tengo que crear una private room vale vamos a ir ahora chicos con nuestro gameplay vale en el gameplay de hoy o bueno el gameplay el challenge de hoy voy a ver si lo consigo lo consigo hacer bien vale lo tengo aquí contenido esto es vale contenido lo voy a jajaja lo voy a poner aquí lo sé tranquilo ahora ya no ahora ya no ahora ya está vale vale simplemente quería ponerlo así para que se viese más grande la movida esta y que se os voy a dibujar más grandemente era mi ilusión en la vida vale ya está no sois no no sois todos guay solamente confirmar eso chicos se nos oye guay porque luego esto cuando lo subamos como vídeo aparte ya va a ser risas vale vas a ver tú sí a ver miedo me da esto ya ves miedo me da música música de concurso música de concurso de concurso de concurso de concurso vamos a ver que música puede ser de concurso eh eh tv eh como es concurso contest show tío o no no show no no sé hay una que da 10 horas de sí el bus dice la de bus por ejemplo es de jeopardy 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 me gusta vale ya está ya lo tengo toma 10 horas eh ahí a tope madre mía hola amigos bienvenidos a escribir es como el pictionari pero no eh voy a hacer una sala privada por favor no miréis eh voy a poner las caras aquí no miréis y voy a hacer una sala privada para que vosotros eh podáis entrar vale ¿cuántas rondas hacemos? no lo sé no tengo ni idea eso voy a poner 10 y si son muy largas pues lo hacemos mejor eh draw time un minuto ¿os parece bien? ¿sí? vale guay english no spanish spanish ha dicho que nos van a enviar los que nos vio por whatsapp claro tres dice rubén vale tres cada uno ¿no? sí tres cada uno os voy a os lo voy a enviar por aquí ¿cómo se escribe aquí? no sé escribir bros escribirnos luego por privados y eso doble clic en el nick y esas cosas quita mosquita a ver ahora es que igual se te ve aquí estoy intrigadísimo te lo juro yo también yo también vale momento además con lo mal que dibujo yo va a ser terrible esto mientras no te lo adivinen sin haber empezado el dibujo eh David todo va bien no por favor vale pásaselo pásaselo tu zoom a David vaya ya está que le pase a David como que te habrá escribido un privadito sí vale sí y ahora todo el mundo ha visto el código o sea que guay voy a hacerlo otra vez esto a ver no vale el código lo voy a hacer otra vez código yo tengo uno aquí medio el brájigo uff madre mía es todo durísimo wow perdonad chicos es que está siendo un poquito soy retrasado eso no es normal no es nuevo gracias Sotac I feel you como te conocen ya David ya ves no puedo evitarlo tengo la competitividad metida en las venas yo te lo juro fue ver en la escaleta lo que era y le he dicho a mí lo que he tocado madre mía es todo fantasía vale ya está ya lo tengo me ha costado me ha costado chicos me ha costado por favor que no me he acostado que puede ser también a ver que se lo paso invitada os he invitado ya deberíais estar entrando perdonad un día negro a ver tranquilo eh con calma no no joder esto va como va los otros challenges fueron más rapiditos en el aspecto de montarlo ahí está GNX ya está y ahora solo falta que entre spanish o no o da lo mismo no pero si entras en el link si entras en el link te sale ya todo a mí me ha salido en english ¿sabes? vale ahí está start the game vale round one ya estamos jubland is choosing a world vamos a ver jubland is choosing voy eh venga voy ay dios mío espérate espérate pero soy yo el que pinta ¿no? joder tengo aquí el puntero ah vale 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 sonic joder ya está ah pero yo pero no pero hay que escribirlo hay que escribirlo pero sí vale lo he adivinado yo pero lo ha escrito antes sin vergüenza este vale vale estoy ready eh esto como sería así así hasta ahora puedo pensar muy mal de lo que estás dibujando bueno sí es algo raro pero ¿yo sí? no es es la vaca que ríe sí por ahí ah vale ya sé ah 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 tienes que escribirlo wow acertado Hollow Knight pero no lo digas anormal vale no sabe 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 si no sé por qué he puesto eso tío pero porque es que estoy haciendo mal joder me estoy poniendo nervioso la H va después de la G no sabe que yo lo sé joder pero es que estaba sonando la mierda del relojito de los huevos y me estaba poniendo nervioso ¡padre que me pario! Dios ¡ey! ¡qué fantasía! eh pues venga vale eh soy un maestro del dibujo ¿eh? bien bien sí sí al principio jiji 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 jijij jiji ¿Qué cojones? Quiero cambiar de color, joder Por favor Ni puta idea Yo ya lo he adivinado Ni puta idea Lo ha hecho bien Me ha costado Ha cogido el color adecuado Hostia Es que no vale mirarlo Me lo tengo que imaginar Ya chaval, ¿cómo hago esto? Bueno, venga, va, al lío Os lo voy a poner dificilísimo Vamos a ver Es que no vale Porque yo dibujo bien Es que ahora Sí, sí, una maravilla Dibujas ¿Qué es esto? Chippy chop Oh Ah, mierda Yeah Sí Bravo, bravo Está ahí, está ahí Vale 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 Si lo intentas y fallas ¿Te quita puntos? Eh, no En principio Bravo, bravo Vale, joder Madre mía Está bien Está bien Madre mía Vale, vale Uff Ha sido duro esto, eh No sé Ha sido duro hasta el final Hostia, voy como el culo En el Fortnite de los cojones Vale No No jodas ¿Qué mierdas es esto, tío? No sé qué es, tío Pues coño Joder, es que es esto que estoy apuntando, eh Es que ya he escrito lo que se me ocurre, tío Ah ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡What! Y yo poniendo a Halo todo el rato, tío No Halo, no De Halo Vale, yo en plan De Halo De Halo Hostia, a ver cómo hago yo esto, tío Uff A ver, vamos a ver Uff Venga, vamos a ver Pero Eso es lo que más le jode Eso es lo que más le jode a David Lo que acabas de hacer es lo que más le jode a David Qué cabrón Claro, es que es muy fácil ¡Qué cabrón! Ahí está De texto, mogollón, que no sepas De texto o de voz Eh, venga A ver Es que las letras son la clave La verdad es que sí, eh No, no Uy Ete no es Sobre todo los colores Sobre todo los colores Sí, no, no Ya, ya Es que la forma no ayuda, eh No, ya lo sé Porque soy malísimo dibujando Pero aún así ¿Pero qué es esta mierda? ¿Algo más? ¿Plataforma o algo? Dinos algo Sí Bueno Es que ya No sé qué es ¿Qué es esto? ¡Ole, Jumland! ¡Ole, Jumland! ¡Ole, Jumland! ¡Ole, Jumland! ¡No me lo puedo creer! ¡Bravo! En ningún O sea, pero por ¡Buf! Mira, no Casi Al palo, eh Oye He rascado cien puntillos ahí Madre mía Joder Te lo juro que O sea Por el color Porque Claro O sea, es lo que hay Vale, este es fácil, eh, chicos Este es fácil Madre de Dios Joder Hostia ¿Cómo se llamaba esto? Ya me acuerdo Pero no me acuerdo Del nombre del juego Claro Normal Sé cuál es Mira el Mickey Este Coño Joder, en serio Fácil, chicos Si, es que desde el principio Sabía qué juego era No me acordaba del nombre Mira Esto estaba precioso Sí, sí, no Te ha quedado maravilloso ¿Cuál era el otro que había? Ah, ya sé Y ojo Oye, yo lo he hecho bien Sí, sí Lo has hecho bien Vale, vale Joder Lo has hecho bien Lo has hecho bien Yo no te digo que no La llave estaba ahí Una saga a la que No, no Me toca a mí, ¿verdad? Sí Buah, chaval Uff A ver Espérate Porque esto Yo Joder Dibujo, eh O sea Ojito Estoy haciéndolo fatal, tío No puede ser Ah, vale No, no, no Por letras no encaja No, no, no Es que no sé Pero no, no No vale mirar el chat, eh No vale mirar el chat Que eso son pistas No, no Estoy mirando el chat Vale, ahora parece Que algo mejor Vale Sí, sé cómo es Pero no sé Ah, vale Ah Ya está Es fácil Alien Isolation Sí, 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 señor A Isolation te has quedado Al principio había hecho Un tiranosaunus rex Oh, qué bueno Lo de Vale, voy a poner este A ver A ver quién lo pilla, eh Esto va a ser maravilloso O sea, aquí hay Una personita Y ahora ponemos No Oh, 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 oh No No Sí, yo sí No No Ya está Qué grande, Tony Pero qué Espera, te lo tapo un poco más Y a lo mejor Está bien hecho Eso no está bien hecho, Tony Tío, pero de verdad ¿Por qué soy tan malo En este puto juego? Es que no tienen Oh, oh Espera, por las letras Claro No llego, no llego No Su puta madre He estado dando la puta brasa Con esa historia Claro, coño Por eso te lo he hecho así tal cual Cago en sus muertos Chicos, este es muy fácil A ver Una persona rayada Rayman Joder Uff Qué fantasía Cojones Uff Vale, hasta ahora Ay, mierda No, mal, mal ¿Cómo se puede? No se puede Deshacer eso No tengo ni idea ¿No? ¿Nada? No Es que no No Es que es fácil, eh Es fácil Vamos, chicos Sí Super sencillo Toma A ti No, sí Claro Pero Es fácil Chicos Ya está Sí, vale Sí Metal Gear, claro Hostia Sí, sí, sí Vale, escondiéndose en la caja Sí, sí, sí Pero no me acordaba Si quieres me pongo a Si quieres me pongo a Un retrato realista De Metal Solid No me acordaba del nombre Dígame a Kojima Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el nombre Kojima Kojima Joder, o sea, estaba bien Sí, sí, a ver No te voy a negar que no Joomlan is choosing a world Es que Vale Yo creo que Ya no No eran tres rondas Es que ya estamos Hay un poco de replay ahí, ¿no? Sí 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 Vale Yo creo que ya Bueno, última ronda Última ronda Venga, esta Acaba Última ronda Vamos, vamos Claro, es que Pues está repetido, ¿no? Claro Claro, por eso te digo Que ya está Eran tres y tres Voy como muy ganando, ¿no? Un poquito Mira, esta es clave Esta es clave Lo he hecho de puta madre A mí no me fastidia Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Joomlan es malísimo Joomlan es malísimo Joomlan es terrible Yo con este juego Soy lo peor del mundo Siempre pierdo, tío O sea, es increíble Yo me enfado mogollón Pero Joder, Joomlan Te estoy haciendo Te estoy haciendo Hasta el mando, bro ¿Cómo se escribía? Joder, macho Al final Sí, sí Sí, vale Pero La verdad es que me vine arriba Con las rondas Eso lo reconozco Sí, sí, sí Vale, bueno, pues nada Oye, muy bien Ha quedado muy bien el programa, ¿eh? Sí El programa cortísimo Nos ha quedado cortísimo Tengo que decir que ha sido De lo mejor que he hecho en mi vida Probablemente jugar a esto, ¿eh? O sea, creo que es De lo mejor que nos ha pasado No me hagáis No me hagáis más pinturillos de estos Rubén, por favor No me tortures así Sería malísimo Sería malísimo Pero no pasa nada No pasa nada Bueno, nada, chicos Vale, sí, sigue Ha pasado Lo voy a cerrar ya Porque estaba haciendo sonidos Cierra, cierra Que nada, chicos Bueno, pues hasta aquí el programa Gracias, Jum Ha sido un placer tenerte A ti Por dejarme ganar al pinturillo este Sí, bueno Te voy a dejar ganar David Como siempre As usual Y nada, chicos Nos vemos Mañana con Limited Edition Sobre GTA Iremos Vamos a ver un poquito Todo lo que es la saga Y ahora lo más importante Y la reflexión A la que tenemos que llegar Es que los gráficos, amigos No son tan importantes Los gráficos no son importantes Lo que son importantes Son los corazones De aquellos desarrolladores Que cogen pedacitos de él Se abren el pecho Y pequeños trozos De esos corazones Los meten dentro del juego Literalmente Lo descargan Lo ponen en un zip Y lo suben dentro del juego Y luego lo comparten Y eso probablemente Cada juego indie Lleva un trozo de corazón Luego, si el juego es una mierda Será una mierda Con corazón no Pero lo importante Además ahora es que Nos lo pasemos bien Que lo disfrutéis Y que cada juego Que juguéis Sea Como si fuese el último Cuidaos mucho, chicos Esto es Funny Games Mañana más Hey, hey Chuchote Tres 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 Tres